¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Esta vez tenemos que hablar del caso Diego Toya, señores. 17 años de edad para el delantero del San José Airquakes, que también lo quiere el PNU, nacionalidad peruana también, señores, para este jugador. ¿Por qué puede jugar con Guatemala? Muy sencillo. Porque al tener también padres guatemaltecos y peruanos, hay una razón también clara, es que también tiene a Alan Juárez, el jugador Chapin también, que brilló mucho en este premundial, esa también puede ser una razón clara y sólida para que el jugador peruano Chapin pueda decidirse, pero con Guatemala, hemos visto como ha publicado en sus redes sociales, que está entrenando con el Perú, está fuerte con el Perú, pero ni en el Perú lo quieren, al jugador prefieren a Goicochea, el jugador de Alianza Lima, es un jugador más completo, Goicochea, 9-9-9-9-9-9, es Diego Toya, es más 9 clásico, muy goleador también, o sea, no podemos decir que uno es bueno o es malo, simplemente que uno es más completo, digamos lo que Goicochea, el de la de Salima, en el Perú, es más, es más, es más sólido, repito, es más, este, más, le puedes sacar más uso, dependiendo en qué posición le pongas, y en el caso de Otoy es un 9 clásico, de ese goleador que hace falta tanto en Guatemala, por ejemplo, Guatemala está carente del gol, desde el Pescado Ruiz no se encuentra una figura tan sólida en el ataque que pueda venir a sacar de apuros a Guatemala, y es que, bueno, Rubio Rubín no es un 9 clásico, es un jugador que juega más por la banda, por extremo, que se mete a la posición de 9 y hace goles, pero no es un 9-9 clásico, Kimi Ordóñez no es un 9 clásico, los únicos 9 clásicos que tiene Guatemala son el Flaco Martínez, por ejemplo, Darwin Gold, y estos dos jugadores dejan mucho que desear, Guatemala necesita 9, el delantero peruano, Peruano Chapín, es la solución más clara, repetimos, 17 años, viene rompiéndolo en San José, se hablan muchísimas cosas buenas de él, allá, para, pues, para prácticamente ser una, una de las revelaciones, tanto del Perú, como de otros lados, y en ese sentido, es algo que pueda, le pueda hacer mucho, mucho uso, al conjunto Chapí, repetimos, una de las, razones por las cuales, este jugador puede decidirse, decantar, jugar con, con Guatemala, es un amigo que está ahí, en la misma academia, el San José Aircrux, se conocen, comentan mucho, casualmente, casualmente, Diego Toya comenta mucho, en los post de, de Alan Juárez, y viceversa, los dos, y con banderas de Guatemala, los dos, porque los dos son guatemaltecos, repetimos, por más que Toya haya jugado con el Perú, tenga el sub 17, ahora el proceso sub 20, no deja de ser Chapín, no deja de ser una opción clara, para Guatemala, ¿cuál opción le conviene? creo que, ser historia, en Guatemala, él sería historia, sería un jugador que haría historia, debido a la carencia de ídolos, en el Perú, tenemos a, muchos ídolos, ¿no? tenemos, la tiene Guerrero, domina Trauco, la tiene Cueviño, gol de Perú, gol de Perú, tiene Guerrero, la tiene La Foquita, la tiene Trauco, domina Quino, gol de Perú, tenemos a muchos ídolos, la Padula, la Culebra, el Neca Rillo, Cueviño, Tapia, hay muchos jugadores, que están emergiendo también, lo que está haciendo el Melgar, es brutal, ¿no? Entonces, en Guatemala, es ir a historia, lo necesita más Guatemala, creo yo, que, que el conjunto peruano, para serles sinceros, ¿no? Tiene opciones el Perú, con Alianza Lima, y en el Melgar, y distintos equipos, que obviamente, siempre trabajan allá en el Perú, y Guatemala no, Guatemala está carente de eso, le hace falta explosividad, le hace falta dinamita, arriba, ahorita con, con la sub-20, con Santos, con varios jugadores, que repito, como Juárez, Kimi, Macareño, uno puede decir, bueno, son, son cosas, son jugadores fuertes, pero estar en el Perú, jugar contra Uruguay, contra Brasil, contra Argentina, boludo, te hace, te forjan un, en un jugador, muy importante, y la Academia de San José, que está sacando muchos jugadores, repetimos, Kate Cowell, Chance Cowell, Alan Juárez, sacando muy buenos jugadores, y lo hablábamos con Gerson Pérez, y nos comentaba, el asistente técnico, de la selecta, nos comentaba, que esa camada, que viene ahí, de San José, es muy importante, y lo estamos viendo, con Diego Toya, el peruano, Chapín, y caramba, repetimos, esperemos, que la mejor decisión, que puede tomar, es con Guatemala, porque va a ser historia, en el peru, si, obviamente, no estamos diciendo, que no va a ser grande, si, pero hay más competencia, en el peru, hay más, jugadores, de otros, con clubes importantes, como el cristal, Alianza Lima, Universitario de Deportes, hay más clubes, y también, lo están haciendo, muy bien, el escauteo, en Europa, que está haciendo, así que, la declaración, para el equipo peruano, en la selección nacional, están haciendo, un escauteo agresivo, en Europa, en muchas partes del mundo, y están trabajando bien, eso no tenemos que, no le ponemos duda, al Perú, pero, repetimos, Guatemala sigue siendo, una opción, más que clara, porque necesita goles, Guatemala necesita gol, no fue al mundial, en el 2006, por falta de gol, ahorita con curación, falta de gol, y no todo el tiempo, puede estar dependiendo, Guatemala, del flaco Martínez, y de Darwin Gol, no, entonces, entre más opciones, uno tenga mejor, selecciona, selecciona Kimi, selecciona Rubio Rubin, Dios no lo quiera, que hacemos, vamos a meter a Santos, a Batres, vamos a meter a quien, vamos a meter a Macareño, hace falta opción, y creo que Alan Juárez, ahí tiene, bastante que apoyar, a Guatemala, hacer así que, relaciones públicas, y hacer delegado, de Fedefut, y convencer a, Diego Toya, porque sería, brutal, para Guatemala, tener un nuevo delantero, y sobre todo, que le está rompiendo, en San José, y que también, ha tenido experiencia, en Sudamérica, que opinan, es la mejor opción, para Diego Toya, ir a Guatemala, o al Perú, dejen su buen like, suscríbanse, que opinan, repetimos, en el caso Toya, Perú, creo que Guatemala, debe de, de ser lo imposible, por ir por él, y que comenten ustedes, dejen su like, que este video, llegue mínimo, los 200 likes, comenten aquí abajo, si eres del Perú, si eres de Guatemala, comenta, un saludo, suscríbanse señores, bye bye, y, y,